¿Qué es el acto que hoy nos congrega? ¿Qué es el acto que hoy nos congrega? Hay otros muchos que sin duda alguna vamos a dar en el futuro en colaboración con AENA, con el Ministerio de Fomento y con el Ayuntamiento y también con los empresarios del sector para poder ir situando a Madrid en el lugar que le corresponde. No solo para recuperar esos pasajeros que como consecuencia de la crisis y de determinadas decisiones hemos perdido, sino sobre todo para potenciar todavía más la oferta turística de Madrid. Estamos trabajando en un ambicioso plan de promoción turística de Madrid en colaboración fundamentalmente con los agentes del sector turístico. Y ahí el liderazgo y la dirección de todos los planes que vamos a poner en marcha lógicamente le corresponden al sector. Las administraciones lo único que tenemos que hacer es generar condiciones que sean atractivas para que ellos puedan desarrollar su trabajo y hacer que la oferta de Madrid, que tiene un potencial extraordinario como turismo cultural, de negocios, gastronómico, de todo tipo, pueda ponerse en valor. ¡Gracias!